¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Hanna y bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer empecé a grabar un video, pero vino mi mejor amigo Axel y ya no pude terminarlo. Así que el día de hoy va a ser la continuación. No sé qué hacer, estoy perdida en el espacio sideral. Desde que me convertí en canguro la vida ha sido muy, muy difícil. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Hanna y bienvenidos a un nuevo video. Este video estará compuesto en dos partes, la parte 1 y la parte 2 eventualmente. Disculpen mi voz, pero estoy enferma. En esta primera parte específicamente vamos a tratar el tema de los labiales y no voy a hablarles acerca de marcas de labiales ni nada. Simplemente les quiero mostrar cómo este maquillaje cambia radicalmente si cambias el color del labial. O sea, es cómo influye el color del labial en un maquillaje simple. Últimamente no me he estado maquillando, solo me he estado poniendo labiales de diversos colores y me he dado cuenta de que mi mirada, mi look, mi estilo cambia dependiendo del color del labial que traiga. Entonces decidí hacer uno, pero pues con un maquillaje, pero hoy decidí hacerlo sin ningún maquillaje. O sea, sé, con mis ojos así. Tal vez solo me ponga rimel, sí, me ponga rimel. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar a probar los labiales. Chau! 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 Y... como pensé, no se quita. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya encantado Ya saben que si fue así pueden compartirlo con sus amigos Comentar, darle like, añadir a favoritos Y todas esas cosas que estoy 100% segura de que ya se saben de memoria Y que no les voy a repetir Entonces hagan lo que a ustedes les parezca correcto Lo que quieran hacer con este video lo pueden hacer Y esperen los siguientes videos que se van a poner muy interesantones Nos vemos muy muy pronto Bye bye